Es así, les cuento, esto comenzó ayer por la noche cuando en este hipermercado de Ramos Mejía clausuraron esta sucursal de una gran cadena. Hoy volvieron a abrir, pero por la tarde vino personal de la municipalidad para volver a clausurar este hipermercado y los mismos empleados fueron los que decidieron sacar a estos inspectores de la municipalidad. En este lugar está el presidente de esta gran empresa, Alfredo Cotto. ¿Cuáles fueron las razones por qué clausuraron este supermercado? Hola, hola, ¿tengo audio? Sí, sí, lo estamos viendo. Realmente estamos asombrados de lo que nos está pasando acá. Porque somos gente de laburo, esto con mi señora, hace 50 años que hemos fundado esta compañía. Es una compañía totalmente argentina. Ahora, ¿cuáles fueron las razones que le dieron para clausurar el hipermercado ayer? En esta sucursal. Ninguna razón específica. El señor dijo que eran precios y eran mentiras porque los precios están cuidados. Y de hecho tenemos más de 50 inspecciones diarias en todas las sucursales y no tenemos problemas. Este señor tiene problemas porque tiene... ¿De quién habla? De Spinoza, del señor Spinoza. Desde el año 2008, 500 puestos de trabajo cerrados porque a este señor se le cantó la gana. Es un caprichoso. O sea que no hay razones de precios. No es razón de precios, ninguna. Tampoco de calidad y de mantenimiento. No, señor, no era para clausurar. No era motivo de clausura y este señor no sé por qué tiene un problema personal. No lo podemos permitir. Acá tenemos todas familias, somos 20.000 familias que vivimos de la empresa. Durante 50 años nunca hemos dejado de pagarle a nadie. Hemos vivido todas las cosas que puedan imaginar, menos esto. Entonces nos da bronca que este señor, por un capricho nada más que de ese señor, no nos deje abrir una sucursal con 500 puestos de trabajo, siendo que se está lamentando de que no hay trabajo en la Argentina. Y con nosotras que la queremos dar, no lo deje. ¿Está todo en orden en cuanto a higiene y salubridad dentro de esta sucursal? Quiero decirles, quiero decirles que ya tenemos el centro comercial más grande de La Matanza clausurado hace 5 años, rodeado de la policía. Son 30 años de un centro comercial con cines y todo desarrollado. Nos aguantamos todo eso. Afortunadamente me apoyan todos los otros intendentes y vamos a todos lados. Pero es un grupo de argentinos con 20.000 familias. ¿Usted no puede sentarse a hablar con el intendente de la municipalidad? No, le dije que viniera acá a hablar conmigo. Yo estoy acá, hace varias cosas que estoy acá. Que venga él a ver qué problema tiene. Vamos a inspecionar juntos el mercado. No, yo voy y algo entiendo de esto. Y que vamos a inspecionar juntos con todos los que quieren venir. Descarta entonces que esto sea una cuestión de precios abusivos. No, no, eso... No, no, no. No puede hablar de eso. Eso es muy importante. Acá va a hablar el delegado. Bueno, acá también está el representante de los empleados que fueron justamente los mismos empleados los que están justamente resistiendo esta clausura. Yo le quiero hablar directamente al presidente de la Nación. Porque esto es un tema político. Yo estoy acá, voy acá, pero estuve en el año 91 cuando este hombre adquirió a todos los trabajadores que eran del hogar obrero. ¿A cuántos empleados le presenta usted? Y en Coto, 20.000 hay trabajadores. Nosotros estuvimos trabajando toda esta semana para que mañana estén depositados los 20.000 sueldos de todos los compañeros. Mañana, sábado, todos los 20.000 compañeros tienen su recibo de sueldo. ¿Ayer lo clausuraron y hoy siguieron trabajando? Sí. Ayer es un tema político. ¿Clausuraron por una torta que estaba al lado de un pollo? ¿Pero eso ya fue así? Fue así. Pero es algo político y esto se resuelve con política. O sea que las razones de la clausura fueron por higiene. Sí, por higiene. Ese es el elemento, pero no hay un elemento. ¿Anavela? Acá es un elemento político. El presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que levantar el teléfono y decir que se dejen de joder. O sea, acá viene a trabajar 100.000 compañeros. A ver, el señor Cotto, el señor Alfredo Cotto, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches, señor Cotto. Y acá con mi señora, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto también a su señora. Acá Cristina y Rodolfo estamos en el noticiero. Me parece que no tiene antecedente verlo a usted en una protesta. Yo le pregunto realmente, ¿qué cree usted que hay detrás de esta negativa política que según dice, plantea como un capricho? ¿Ha vivido alguna situación extorsiva? ¿Algo que usted pueda denunciar ahora claramente? Porque la verdad, para mí no tiene antecedente verlo a usted encabezando una protesta, siendo uno de los mayores hombres identificados con los supermercados en el país y que está diciendo que le da trabajo a 500 personas y Espinosa personalmente no se lo permite. ¿Qué hay detrás? En esta sucruzal, en esta sucruzal, el centro comercial más grande de Isidro Casanova, que también en La Matanza, lo ha clausurado hace 5 años. Es una extensión de 30 hectáreas donde estaban todos los vecinos y todos nuestros empleados esperando que inauguremos para ir a trabajar ahí. ¿Y cuál es el motivo que usted cree que hay detrás? Hoy están yendo a la capital federal. ¿Qué motivo cree usted que hay detrás? Nosotros somos el aparato productivo, nosotros nos dedicamos a trabajar y hay muchos que nos apoyan, intendentes, gobernantes, y entiendo que Alberto también nos apoya. Este hombre está fuera de sus cabales. Que venga acá, que venga acá a hablar conmigo. Y con mi señora, estamos acá, somos los dueños. Es una empresa argentina. Coto, Rodolfo lo saluda. Sí, señor. A ver, ellos dicen... ¿Cómo anda? Ellos dicen que había cuestiones de salubridad. Que imagino, recién contaba su delegado, que era un pollo con una torta. Todos esos cuestionamientos que supuestamente llevaron a la clausura, esos ya no existen. ¿Por qué es la clausura de hoy? No sabemos, no sabemos. O sea, que si hay que corregir algo, rápidamente lo hacemos. Hay gente de muchos años y de mucha experiencia que no cometen errores. Ahora, si pasa algo, nos observan y lo corregimos enseguida. Por eso le pregunto, Alfredo, porque también usted es un hombre de una experiencia enorme, tal vez el supermercadista con más experiencia del país y que es inédito verlo en esa situación. ¿Qué cree que hay detrás del capricho? Perdone que se lo pregunte así. ¿Le han pedido algo a cambio? ¿Hay algo extorsivo en esto? No, no, no. Ustedes son periodistas. Investiguen qué es lo que está pasando. Pero cuéntenos usted. Es el segundo supermercado que está, no lo sabemos, sospechamos, pero no lo sabemos. Pero cuénteme lo que sospecha porque lo está viendo el país, Coto. Sí, sí, gracias, gracias por eso. Evidentemente no es el hombre adecuado para gobernar la matanza. Pero, Alfredo, Alfredo, la gente de la matanza votó, ¿sí? A quien hoy está en la matanza. A esta altura y con esos 500 trabajadores que usted tiene detrás, más allá de si usted duda de algo, que venga ahí Espinosa, ¿usted iría a hablar ahora a la municipalidad para que lo reciban? Sí, señor, sí, señor, no tengo ningún problema. Porque podemos hacer ese puente. Lo llamé varias veces y no me atiende. No lo atiende. Haga el puente, haga el puente, haga el puente y a ver si me atiende, si le da la cara. Bien, Alfredo Coto y su esposa, gracias, don Alfredo Coto. En este particular reclamo están todos los trabajadores y hacemos, Anabela, un paneo en esta sucursal que fue clausurada ayer y ha vuelto a ser clausurada hoy. Y el titular del supermercado, uno de los más importantes de Argentina, diciendo que tenemos todo en orden, acá hay algo más. Le preguntamos qué es lo que hay detrás, dice, hay sospechas, no lo podemos decir, investiguen. Y pide que nosotros, al supermercadista más importante de Argentina, le hagamos el puente con Espinosa de la Matanza. O sea, la verdad es una situación insólita. Sí, lo que está diciendo la principalidad es que detectaron irregularidades. El delegado refiere que es un pollo al lado de una torta. Ponele que hubo una irregularidad, pero claramente te podrían decir, mire, te tiene una falta de higiene, prepárenlo para mañana, para pasado. No, y además no se procede a este tipo de clausuras en esos casos. No, por eso te iba a decir, uno es, te labra una multa, te labra un acta. La clausura es cuando, por ejemplo, la cantidad de precios o irregularidades son superiores. Pero no son controles municipales. Y de hecho, todos los controles que estuvo haciendo la AFIP se cuidaron mucho de no achicar más la oferta, las bocas de expendio. Y si tuvieron esa labrónización y se hicieron clausura, fueron preventivas que permitieron en algún momento seguir operando con fluidez. Entonces, jamás, tal vez por ahí clausurar algún... No, porque lo necesitas abierto. Claro, pero hay algo más. Por eso es raro. Hay algo más. Ustedes saben, hoy se reunió el presidente con empresarios de todos los sectores, luego de una semana que debe haber sido la más tensa desde que Alberto Fernández es presidente con los empresarios después de llamar a los miserables algunos de ellos. Entonces, los empresarios, ninguno sale a la calle, a pesar de estar enojado, no salen a la calle a hablar. No, es más, Coto podría haber estado ahí. Es inédito ver a un empresario liderando una protesta, en este caso, con los trabajadores atrás, y en estas condiciones. Algo más. Nosotros averiguamos hace dos semanas, por una de las tantas versiones que había, sobre si quien es Alfredo Coto había vuelto del exterior y no había cumplido su cuarentena. Es verdad. Una versión de todas las versiones que nosotros recibimos por WhatsApp y demás. Chequeamos. Alfredo Coto estaba haciendo la cuarentena en su casa. Estaba haciendo la cuarentena, no había viajado. Por su edad. Exactamente. Porque por su edad no debe estar ahí. Por su edad no debe estar ahí. Es personal de riesgo. Es personal de riesgo. Tiene que estar en su casa y eso fue lo que nos dijeron. Es cierto. Hoy el presidente tuvo reuniones con la Cámara de Comercio, por ejemplo, a la mañana, al mediodía con la CGT, a la tarde con la Unión Industrial. Es decir, tratando de organizar con sindicatos y empresarios, incluso se determinó hoy que va a haber un comité de crisis conjunto. La verdad que... Que lo invite la cuarentena. Claro. Y además la cuarentena, bien, gracias por todo esto. Queremos aclarar, mientras vamos con las reuniones que hemos hablado, y esta es la información que estamos contando, la que nos pasa a la municipalidad. No es que no hemos hablado a la municipalidad, esto es lo que nos dicen. ¿Por qué hablamos de puente? Por el sentido común. Hoy necesitás que los supermercados estén abiertos y en todo caso de ser un tema menor, se labra un acta, se compra una multa y demás. Pero hoy necesitás que haya bocas de expendio. Yo creo que de acá a las 10, algún funcionario del gobierno de Kicillof lo debe estar llamando a Cotto y preguntándole a ver qué pasa. Si no lo llaman desde la matanza, yo soy el ministro de Economía, no sé. Aparte, si a Cotto le va así que es Cotto, imagínate los jubilados que están haciendo la cola. ¿Qué pasó con esto? Sí, es raro. Después nos contás si las reuniones tienen que ver con cómo salir. Sí. Tiene que ver con eso. Después de un amplio. De qué manera desandar sin desandar. ¿Qué quiere decir? La cuarentena no es que va a terminar un día y todos vamos a la calle. No. Pero es clave que la economía, que la rueda vuelva a funcionar. Por eso es cómo salir de la cuarentena y de la crisis económica, me parece. Bien. ¿Y el DOC enseguida? Sí, hoy vamos a hablar de barbijos. Lo vemos mucho en la calle, ¿sí? Bueno, si decidiste usarlo... ... ...